¿Ya estás listo para presentarme tus imágenes fantásticas? Que te gustan muchísimo. Hay unas que sí y otras que irregular. Bueno, vamos a ver qué opinas de estas. La primera de ellas es algo súper común. Hoy trajimos unos videos. Mira nada más. ¿Qué es eso? Esta es una uña. Fíjate que le están agujerando con una aguja. Ok. Porque tiene ahí una infección. ¿Cuántas personas de las que nos están viendo les ha pasado esto? Que se cortaron mal las uñas y se les pone rojo y les duele horripilantemente. A mí me pasa. Se llama paroniquia. ¿Pero por qué acá? O sea, es como abajo, ¿no? Lo que está haciendo él, el médico aquí, es drenar la uña. Se ve como muy espeluznante. Exacto. Pero la uña no duele, no está enervada. Entonces tú puedes meter una aguja por la uña y lo que haces, ya que liberas la pus que está dentro del dedo, hay un alivio muy importante para el paciente. Esto no recomiendo que lo hagan. No chillen. ¡Tachi, no chilles! ¡Tachi! Entonces nada más, cuídense las uñas, cuídense cómo se cortan las uñas. La gente que se muerde las uñas también, no pentan los dedos donde no deben de ir. Tengan mucho cuidado. Vamos a ver la siguiente. No vayas a ser. Aquí está la que sigue. Mira, vamos a enfocarnos ahí. ¿Tú sabes qué órgano es ese? Claro, eso es un hepatocito. Ajá. ¿Qué es un hepatocito, Pau? ¿No te acuerdas de lo que es el hepatocito? El hepatocito es la unidad funcional del hígado, ahí nos estamos metiendo al hígado, y ese me hace que es un video bien interesante que nos muestra todo lo que hace el hígado. ¿Tú sabes para qué sirve el hígado, Pau? Si no, yo aquí te ayudo. La verdad, no sé muy bien, pero sé que afecta muchísimo el alcohol al hígado. El alcohol le hace muchísimo daño, entonces el alcohol te sirve para excretar muchísimas sustancias de pura toxinas, así como hace el riñón, el hígado también lo hace, las va a soltar para afuera, pero el hígado también va a crear proteínas. Crea la proteína más importante del cuerpo, que se llama albúmina, la síntesis de proteínas, crea factores de la coagulación, es importantísimo para el sistema inmunológico también. En fin, el hígado está lleno de sustancias, producen las bilirubinas, que ahí está en una canción donde se suben las bilirubinas, que nos ayudan a absorber grasas. En fin, fue meternos adentro de un órgano para ver cómo funcionan las células, y aquí tenemos otro. Mira nada más. A ver... Esta es una columna, y fíjate lo que están señalando ahí, lo que está en rojo es el cojinete que está entre las dos vértebras, y fíjate cómo se hace una bolita ahí. ¿Cuántas veces no oyes que tienen una hernia en la espalda? Ah, claro. Una hernia. Entonces, hazte cuenta, si tenemos aquí mis dos puños, y en medio tengo un cojincito, que la verdad lo que hace es amortiguar cuando lo estamos moviendo. Cuando ese cojincito se bota, como cuando inflas un globo y le aprietas y sale una bolita, eso es una hernia de disco. Las hernias de disco tienden a comprimir los nervios y por eso duele tanto. Pero cuando la gente se dice que es una hernia de disco, por eso traje este video, para que comprendan qué es lo que está pasando y se puedan tratar adecuadamente. Existen diferentes calificaciones para ver qué tan severa es la hernia. Muchas de ellas con puro reposo, bajar de peso, fisioterapia, se puede corregir bastante bien. Pero se puede quitar hasta el 100%. Bueno, y mucha gente acaba en cirugía. Ok, esperemos que no. Y debe de doler horrible, ¿no? Sí, es ese dolor de acá abajo. Bueno, puede ser en cualquier lado. Puede ser desde el cuello hasta hasta abajo. Entonces, hay diferentes manifestaciones.